Bueno, antes de terminar este programa, decir que estamos con el artista Mani Cruz y su familia, que pedimos oración por la situación tan difícil que están pasando. El día de hoy nació su bebé Montserrat y su esposa está delicada. Por favor, vamos a unirnos todos. Es una familia hermosísima, son seres humanos maravillosos y pedimos por ellos. Comentábamos, chiquillos, que JM Herrera, guión bajo disla, dice Buenas noches, es interesante las propuestas de estos medios, ya que nos presentan las mismas noticias salpicadas de humor negro, sarcasmo, cinismo y con una crítica social. GeriastesRD, son complicados, a ver, estos usuarios. Soy adicto a la antinótica, aunque a veces me molesta la publicidad de YouTube con temas urbanos con malas palabras, pero aprendí a evadirla hace tres días. Tengo 12 canales de YouTube y con la notificación le veo cada dos a cuatro horas. En fin, tengo ocho años trabajando desde mi casa, tengo todo el tiempo para verlos. Aquí la gente de Twitter, Yuri Carolina, dice Las noticias siguen siendo las mismas, lo que cambia es que ahora se vuelve atractiva y comprensible para todas las edades y de profesiones diferentes. Gracias a estos medios, además de que podemos opinar. Eso es muy importante, que hay mucha interacción entre la gente y ustedes. Ramón Pichardo dice, la noticia es siempre la noticia, lo que se ha cambiado es que, ah, bueno, es que ahora podemos enfrentar la noticia en tiempos reales, ellos coinciden. A Ramón, que te adoramos, que siempre estás opinando en este programa. Señores, lo que dejaba Camila, no lo vamos a repetir. Te lo voy a poner chiquitico, les dejo una pregunta. ¿Cómo es el proceso creativo de ustedes? Porque hay creatividad detrás de todo esto. ¿Y cómo verifican ustedes la noticia? Tienen un equipo muy grande, me imagino, para lograr un consenso y saber lo que se va a publicar. Y agréguenle a eso si eso es comercial. ¿Por qué? ¿Se monetiza? ¿Se monetiza? Sí. ¿Quién quiere empezar? Uriel, dale tú primero, dale tú primero. Uriel, Uriel. En el caso de nosotros, en el caso de nosotros es más fácil no caer en el tema de los fake news, porque lo de nosotros es un resumen que sale al día siguiente. Entonces, ya cuando tú contratas la información con varios medios, además uno, mientras más se mueve en este mundo, más contacto tiene, más gente a quien llama tiene, y consultar. Sí es verdad que uno, no importa el gobierno en este como en el pasado, uno siempre tenía acceso a alguien y en el departamento de comunicación en cualquier lado. Entonces, yo creo que en ese sentido es un poquito más fácil para nosotros, pero sí siempre tratamos de usar la fuente más confiable, y por eso nos interesa que las noticias sigan siendo las noticias de siempre, porque nosotros nos nutrimos del trabajo que hacen los investigadores, los periodistas. Nos queda muy poquito tiempo ya, no importa, el viernes vamos a repetir este programa de nuevo, para que la gente vea hasta el final, porque ya nos están haciendo señas de que se va. Pero estamos en YouTube. Pero vamos, Alf, y vamos a escuchar a Shenda, y por último a Sergio Carlos. Bueno, rápidamente, muy lindo lo que dice Camila, ella menciona qué proceso creativo. Yo creo que en estos nuevos medios, eso fue lo que se agregó, un proceso creativo. Antes había quizás un proceso periodístico de investigación. Eso no se quedó al lado, simplemente se enriqueció con ideas, número uno. Y número dos, sí, es rentable. Nosotros creemos en que las marcas también pueden generar un contenido tan relevante como el contenido que nos hace entretenernos, que nos hace sentir bien. Solamente le pedimos que confíen en el estilo y que se dejen llevar, por ejemplo. Y la verdad es que ha sido una gran experiencia trabajar. Cuando sucede, por ejemplo, una noticia, y nosotros vemos y comenzamos a chequear todos los medios, entonces, estar seguro y salir. Nosotros entendemos que todo lo que estamos aquí, de alguna forma, estamos haciendo curación. Y eso es un proceso, y ese proceso nos ayuda a tal vez no caer en algunos errores, pero siempre suceden cosas. Genda. Bueno, yo que vengo de la producción de televisión, que ahí hay un proceso creativo. En este también hay un proceso creativo, pero ya con otro lenguaje, sobre todo por el tema de formato. Es muy interesante, como decía Alf, porque la verdad es que nosotros no somos un gran equipo, somos un equipo apenas de seis personas. Y entonces, el momento en el que uno decide qué le doy prioridad y qué no, es como el momento decisivo de cada día. A veces nosotros tenemos una agenda para la semana, y esa agenda cada día se encarga de cambiarse. Cambia, porque lo relevante, como quiera, también cambia. Nosotros no necesariamente perseguimos esa inmediatez, como en el periodismo, vamos a decir, más tradicional, pero sí compensamos entre ampliar la información que se ha dado de manera inmediata, y eso nos permite también hacer mejor curaduría del contenido y de la veracidad y de los formatos. Así que... Y es comercial, es rentable, es rentable. Bueno, nosotros... Rápidamente. En ese tema, nosotros crecimos muy rápido. Nosotros tenemos apenas un año. Y entonces, ese proceso de planificación de lo monetario se dio a la par de que íbamos creciendo. O sea, la demanda nos encontró planificándolo. Así que, pero sí es rentable y estamos navegando cada vez más los formatos para lograr también esa empatía de que el usuario pague por un contenido de calidad y de valor. Por último, Sergio, para cerrar. Sí, en el caso nuestro, el proceso creativo, yo creo que tiene mucho que ver con cada uno de los medios que nosotros estamos representando aquí. O sea, el proceso es casi igual. En el caso nuestro particular, como somos televisión, pues tenemos un equipo más grande. Yo empecé hace cuatro años como editor, como talento, como... Claro. ...todólogo. Exacto. Y éramos dos personas solamente y hacíamos contenido de 45 segundos. Hoy en día, cuatro años después, somos 15 personas en el equipo. Todavía nos falta más gente. Tenemos una nómina que rosa los 16 mil dólares más. Todos los gastos que tenemos son casi 20 mil dólares. Gracias a Dios, en YouTube siempre estamos haciendo de 8 mil a 12 mil dólares porque tenemos el reto de que, como salimos mayormente en República Dominicana, nuestros seguidores son en República Dominicana, la publicidad por YouTube se paga muy poco. O sea, para darles un ejemplo, una mil views en Estados Unidos, en buenos tiempos, se paga a 12 dólares. Mil views en esos mismos tiempos, en República Dominicana, se paga a 70 centavos de dólar. ¡Guau! O sea que es grande la diferencia, pero gracias a las personas que a dólar puro, ¿verdad? Tenemos más de 6 mil patreones, que son personas que aportan monetariamente, pues nosotros hemos podido estar a flote. ¿Ibas a decir algo, Marisela? No, eso, para ser un punto com y le paso a la publicidad para que apoyen esos medios. No se necesita la publicidad estatal. Entonces, Sergio, tú no necesitas la publicidad estatal porque me imagino que la voz decide irte. Nosotros necesitamos cualquier tipo de publicidad. A mí, yo he sido muy vocal, yo he sido muy vocal en el hecho de que yo entiendo, Sergio Carlos entiende, que el Estado Dominicano no puede gastar o invertir en publicidad en ningún medio. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros nos podamos valer por el tipo de contenido y tengamos la presión de quienes nos ven y quienes consumen nuestro contenido. Porque es muy fácil, por ejemplo, que el gobierno dominicano, el Estado Dominicano, te deposite 8 millones, 10 millones, 12 millones de pesos mensual a un canal de televisión para redistribuir un sinnúmero de publicidad y de ahí sale mucho del dinero que se necesita para mantener un canal. Entonces, es muy fácil de esa forma. Por eso yo he sido tan vocal así, pero el Antinoti necesita cualquier tipo de apoyo. Ahora, a nosotros no nos van a cambiar nuestra misión y no nos van a cambiar nuestra línea editorial, sea quien sea. Y hasta los clientes que eran más clásicos y más tradicionales han ido abriendo su mentalidad. Tienen gente más joven trabajando con ellos y entienden que es importante estar en estos medios también porque llegan a otro tipo de público que es el que al final serán sus consumidores. Eso es lo que se llama en publicidad crear lealtad. Gracias por haber estado con nosotros. El programa ha sido muy divertido, interesante. Ya con la audición se lo llevó, pero como va a salir el viernes, el viernes enterito. Y como estamos en YouTube, no importa, que se llame la luz. Tenemos planta. La luz, pero tenemos planta. Exactamente. Gracias por el trabajo que hacen. Hacen un arduo trabajo a todos. Enhorabuena a los cuatro. Bueno, en el caso de equipo. Un beso grande, señores. Un beso a todos ustedes. Muy buenas noches.